hola a todos con este vídeo prenaugurado los verona blog del giro del centenario cada día haré un vídeo corto como de un minuto para explicaros un poco cómo está yendo el giro de italia así que bueno si os parece empezamos hoy con esta panorámica como veis espectacular estamos aquí en la isla de cerdeña y la verdad que es muy bonita llegamos ayer martes viajamos desde todo el día y hoy miércoles pues bueno ha sido un día tranquilo por aquí por la mañana que hacer los controles y después un entrenamiento de dos horitas con alguna activación por la tarde masaje y nada cena y tranquilos descansando un poco que nos da bien cargar las pilas por aquí como os digo sitio es increíble por lo poco hemos podido entrenar está genial el hotel lo tengo ahí detrás como podéis ver y nada la verdad que deseando que empiece este giro que será mi segundo giro es el giro del centenario y es un orgullo y un honor poder estar por aquí así que nada cada miércoles publicaremos el vídeo que hagamos juntando todos estos micro vídeos de un minuto de cada día y nada espero que los disfrutéis y que me acompañes en esta aventura nos vemos chicos buenas noches a todos se me ha ido un poco hoy de la hora y estoy en la cama hoy ha sido el último día por aquí antes de que empiece la carrera tranquilo la verdad por la mañana nos ha hecho una horita suave de bici y después hemos comido masaje y después presentación en calviari que está una hora de que autobús así que nada ha sido eso pues una tarde ir allí esa presentación ahora que ha sido bastante rápida y se ha agradecido porque el día antes de la carrera lo que te apetece es estar en danza y nada ya que estamos ya de vuelta en hotel listos para para dormir y empezar el giro del centenario mañana con una etapa de 200 kilómetros que vendrá bien un poco para apretarse que desde el domingo que fue el tomé ya que entrené duro la verdad que prácticamente no ha hecho nada de nada así que eso mi compañero de habitación es rubén que ahora mismo no está pero vendrá en breve sin nada estar aquí con él conviviendo un mes la verdad que tener un compañero de habitación español ayudará bastante y nada y esto es lo que os puedo contar por aquí mañana iremos al lío y nada y deseando ya que esto empiece así que os tengo al tanto hasta mañana hola a todos después de dos vídeos por fin me entero de que la cámara se pone en horizontal y ahora que me enterará perdonad y bueno más allá de eso pues ya estamos aquí el giro ha empezado por fin estamos aquí en la costa este en la zona de olbia la verdad que ha sido bueno un poco más de lo que apareció en el perfil dos ratos subo y baja y no se ha hecho fácil no se ha hecho fácil yo además veo un poco corto de ritmo de competición un mes sin competir y cada vez que aceleramos lo notaba pero bueno más allá de eso habrá que las elecciones han sido buenas y nadie la vista sigue siendo espectaculares así que disfrutando de este giro que recién ha comenzado por lo demás pues nada una pena que khalib haya hecho segundo en la etapa de hoy ha faltado muy poquito pero un corredor del bora lucas postver ha saltado un químico y medio para el final y no lo han podido coger y bueno y khalib ha hecho segundo ganando el sprint del grupo y bueno con este paso mi carrera por lo demás por lo demás pues bien nada habrá que seguir luchando mañana es una etapa un poco más complicada más sube y baja y a ver si las penas siguen siendo buenas pero pero bueno yo creo que eso todavía más difícil que hoy así que eso ahora ya he tenido masaje y nada el giro ya está en marcha como veis no podemos no podemos quejarnos de lugar mañana más y mejor que sigamos por la cerdaña con la segunda etapa del giro chao hola a todos hoy hemos disputado esta segunda etapa del giro italia una larguísima 225 kilómetros casi con la neutralizada y bueno la verdad que ha estado bien si no fuera porque porque eso porque ha hecho mucho viento de cara y la verdad que se ha hecho un poco pesada no hemos sido yo creo que por detrás la horario previsto y tanto tiempo tan despacio cansa pero bueno más allá de eso pues hemos hablado ya sin problemas el bolo ha controlado bastante el liderato de ayer y bueno y se ha llegado al sprint a pesar de que hayan sido 3.500 metros ascendidos que ya se dice pero bueno el viento eso no ha ayudado a cubrir a mucho espectáculo ni mucha velocidad y hemos llegado a un pelotón bastante grande a la meta después de una bajada bastante vertiginosa y en el sprint pues a pesar de que hemos hecho un buen trabajo como equipo greipel se ha impuesto ya que a cale se ha salido la gana en el último momento una pena pero cosas que pasan mañana es el último día por aquí por cerdeña y bueno yo creo que acá le va a demostrar estos dos días que es lo más fuerte así que ojalá mañana podamos llevarnos la primera etapa para el equipo os tengo al tanto y nada por aquí poco más buenas noches hora de dormir chao hola a todos de sicilia ayer por última etapa por cerdeña y la verdad que eso fue un día muy largo y no me dio tiempo a hacer vídeo así que hoy hago un 2x1 que tenemos ya de descanso os cuento un poco cómo fue el día de ayer y os cuento cómo está el día de descanso aquí ya en sicilia y bueno en general nada la verdad que la etapa de ayer fue una etapa bastante rápida con viento de culo más corta que las anteriores y la verdad que fue muy distinta las dos primeras mucho más rápido más larga para el cuerpo pero si al final con los abanicos se sufrió un poco intenté hacer lo que pude pero pero pude hacer poco no no tenía yo las piernas demasiado finas ayer en el llano y bueno y nada después de la etapa empezó el sector b que fue coger el avión en el aeropuerto de calguiar y volar aquí hasta palermo y luego una hora de autobús hasta hasta el hotel aquí donde estamos y bueno la verdad que como veis el día de descanso hoy no puede ser mejor en un día muy tranquilo por aquí esta mañana desayuno tarde aprovechar para hacer la colada y tender la ropa casual que los días normales no da tiempo y ya está pasadito tranquilo he hecho una hora no apretado ni nada me tomé el día muy tranquilo y nada después comer y ahora por la tarde pues justo ahora marcho para masaje y bueno y hasta aquí está bien esto tener ya después de tres días solo un día de descanso mañana será el último el último vídeo de este primer bloque con el asalto a lena así que ya os contaré qué tal va nuestro descubrimiento al gran volcán y bueno y por hoy poco más mañana más noticias y eso ya os iré contando de momento aquí me quedo tomando el sol siciliano que es otra isla que por cierto tiene muy buena pinta chao arrivederci chao a tutti hoy hemos estado en elenda aquí estoy piernas arriba recuperando un poco de la tapa que la verdad que se ha hecho dura cuatro minutos de desnivel ya son ya son metros pero bueno bien la verdad que hemos ido bien ha llegado el ha llegado un polan que iba jugado y ha ganado la etapa y bueno por detrás pues la verdad que la subida al principio sobre todo se ha hecho dura bastante explosiva porque los propios que pasamos eran muy estrechos pavé y había bastante tensión ha habido hecho una caída pero bueno hemos podido salvar y nada hemos estado con con gates intentando ayudar al máximo posible al final nos hemos quedado un grupo de unos 25 o así al final no había dado ataques porque había muchísimo viento de cara y bueno he hecho ahí un poco el trabajo que me tocaba me han pedido que hiciera un último relevo de falta de de tres a dos kilómetros para la meta y eso he hecho he dejado lo que tenía porque ahora que ya me quedaban pocas fuerzas pero bueno como comentan el verón habló de facebook estoy contento por cómo ha ido este es la primera toma de contacto con la montaña ya que el objetivo es un poco llegar bien al final y en este primer día poder estar ya entre los 20 25 mejores del giro en la montaña pues me da me da mucha moral para lo que queda y ver también nada ahí si todo ya tercero a la general pues es una motivación bastante grande para para eso para seguir trabajando duro y hacerlo bien mañana llega el sprint última oportunidad sprint o una nueva potencia del sprint disculpad y bueno ahora hay que intentarlo con calip así que ya os tendré al tanto el verón habló de la semana que viene el próximo miércoles así que nada hasta aquí la primera esta primera este primer capítulo de los verona blogs ya sabéis que cada miércoles contando cómo va el giro en primera persona y nada espero que ese formato aunque no sea lo más técnico posible y igual de las fallos os guste al final ni no sacar cada día un trocito de mi tiempo para contaros como alguien en primera persona y ya está no me cuesta nada y eso espero acercaros un poco más a esta carrera tan bonita que la verdad que es una carrera impresionante así dicho esto hora de ir a cenar y nada y yo os tengo al tanto el próximo miércoles chao y por cierto mi equipo en su canal de youtube orika scott hace cada día antes y después de la etapa unos vídeos chulísimos que son en inglés pero seguro que los encontráis divertidos así que nada seguid a orika scott y así puede ser nuestro día a día con un vídeo antes y después de cada etapa